Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Saraluna Esotérica. Vamos a una lectura de amor el día de hoy. Vamos a preguntar por aquella persona que en este momento no tiene contacto contigo. Si tú conociste a una persona, llevaste una relación muy corta, o puede ser que para algunos llevaste una relación un poco más larga, pero esta persona de repente se va sin ninguna explicación, de repente sientes que te ignora, empieza a alejarse y un día te bloquea, o si es una persona que puede hacer que estés conociendo y de repente te deja de hablar de un momento a otro y tú quieres saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, pues esta lectura es para ti, ¿ok? Vamos entonces con tu lectura especial, contacto cero, vamos a ver qué es lo que está pasando con la personita de tu interés en este momento, qué es lo que sucede. Vamos a preguntar a mis guías y maestros. Muéstrame la energía de la persona especial de mi consultante, esta persona que no se comunica en este momento. ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida de esta persona? Si eres nuevo en el canal, corazón, te invito a suscribirte, regalame un like si te gusta el vídeo, ¿ok? Vamos entonces con esa lectura. Lectura de amor. Ok, mis amores, miren. A mí me muestra una relación que se cortó, de repente murió todo lo que había entre ustedes, como que ustedes estaban haciendo planes. De repente todo quedó en la nada, las palabras se las llevaron el viento, las promesas, promesas falsas. Siento, corazón, aquí, que hubo mucha pasión entre ustedes. Desde el primer día que se conocieron, hubo una sensación de apego emocional, pero también un apego de tipo sexual, me dicen. Hubo una promesa, me dicen, no sé por qué me lo dicen, pero bueno. Bueno, ustedes despertaron ese fuego, esa pasión entre los dos, desde el primer día que se conocieron. Pero así como un día el amor fue tan fugaz, un día también parece que como todo se hubiese extinguido, de repente de una manera un poco extraña, ¿no? Como dice, esta persona se fue de repente, sin darte explicación, sin decirte nada, como si nada. Siento que desde ese tiempo, desde aquella, me dicen, no sé por qué tiempo, puede ser que esto ya ha pasado hace ya mucho tiempo. Tú pusiste límites ante esta situación, ante esta persona. Siento que hubieron muchos planes, planes de matrimonio, planes de convivencia, planes de fundar entre ustedes una, es como fundar una relación muy sólida entre ustedes dos. Aquí sentimientos muy fuertes también. Y esta persona te tiene muy fuerte en su mente. Siento que esta situación se volvió muy volátil, de repente cambió, de repente las cosas ya no eran como antes, desde el día que ustedes se conocieron. Pasado un tiempo, unos meses, tal vez un año o tal vez más, pero las cosas de repente es como si se hubiesen consumido, de repente, como que tú no te explicas y dices, bueno, ¿cómo tantos sentimientos, tanto amor de repente se terminan? ¿Cómo es esto? Vamos a seguir. Vamos a preguntar a mis guías y maestros aquí. Contacto Cero. Muéstrame guías y maestros. Vamos a ver la energía de tu persona especial. Desde que ustedes se conocieron hubo mucha abundancia, hubo mucha felicidad. Siento que entre ustedes hubieron muchas conversaciones nocturnas. Esta puede ser que sea una persona que tú hayas conocido a distancia, para algunos va a aplicar esto. Pero de repente, en medio de las conversaciones y de sentirse tan a gusto los dos, de repente un silencio pasó aquí. Y desde ese entonces, desde que esta persona hizo silencio, desde que se ocultó o se fue, siento que tú empezaste a sacar de tu vida, ¿no? Esta persona y a todo aquello que no te hace crecer, a todo aquello que a ti no te ayuda, ¿no? Puede ser la circunstancia que ustedes hayan vivido. Siento que hay muchas personas que han pasado momentos muy gratos, muy bonitos. Incluso siento como que de repente esto a ti te socavó muy hondo. Puede ser que tú hayas borrado hasta las fotos que tenías con esta persona. Y estoy sintiendo que para muchos puede aplicar esto, ¿ok? Me hablan de muchas conversaciones, de mucha empatía, de sentirse tan felices los dos. Y de repente las cosas cambiaron. Pero vamos a ver cuál fue el verdadero motivo por el cual esta persona se apartó. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué las cosas no funcionaron cuando la relación iba tan bien entre ustedes? Sobre todo porque hay una conexión muy fuerte aquí entre los dos. Una conexión, como te dije, tipo pasional. Pero vamos a ver. Vamos al tarot para ver qué fue lo que sucedió. ¿Por qué de repente dejaron de hablarse? ¿Por qué de repente esta persona desaparece? Vamos a ver. Vamos con los oráculos para ver cuál fue el motivo de la desaparición de esta persona. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Muéstrame el verdadero motivo por el cual esta persona se fue. ¿Por qué se fue? Habiendo tantos sentimientos. ¿Por qué se fue? Aquí definitivamente hay una persona que quiso tomarse un tiempo. Pero este tiempo es para reflexionar, para pensar respecto a la conexión. Y puede ser que este tiempo de espera es para que esta persona regrese, me dicen. Porque yo siento que esta persona quiere volver. Pero quiere volver tal vez con una respuesta, quiere volver con las ideas claras. Y siento que esta persona en cualquier momento va a tomar ese impulso de fe para poder hablarte, recuperar tu amor, recuperar los sentimientos, me dicen aquí. Siento que esto está pronto, próximo a pasar. Siento que en este momento tú miras de cerca como nunca antes lo viste, es esta conexión. Vamos a seguir viendo. Crée lo imposible, dicen los guías aquí. Porque a pesar de que pueda estar pasando una noche oscura, que tú estés pasando por un momento en el cual quieres ver claridad, pues vas a tener esa claridad. Siento que para muchos se aproximan nuevos comienzos, nuevas personas. Y puede ser que también me estén hablando del regreso de esta persona, ¿ok? Así que vamos a seguir viendo. Esta persona me dicen aquí que pronto va a llegar a un punto de balancear las cosas, de querer ser justo tanto para ti como para él mismo o ella misma. Siento que van a llegar respuestas que tú tanto has estado esperando. Estas respuestas las vas a ver a través del comportamiento de esta persona y cómo da ese paso de fe. Como que de repente te toca la puerta, me dicen. Hay muchas cosas que tú te estás preguntando y pronto vas a recibir la respuesta. Y esta persona está cerca, me dicen. Puede ser que esté cerca de ti, si vives cerca, esté por ahí dando vueltas, tratando de contactarte, tratando de saber de ti. Pues muy pronto tendrás noticias de esta persona, me dicen. Vamos con el tarot. Siento que esta persona es consciente de su inmadurez o tal vez su irresponsabilidad. De repente irse sin darte explicaciones, tener que lastimarte. Porque realmente lo que ha hecho esta persona es simplemente provocarte tal vez un daño que para ti sea psicológico. Yo siento que puedes, que aquí yo siento muchas personas que han pasado por terapias. Desde que se fue esta persona, me dice. Wow. Muéstrenme, muéstrenme guías y maestros, qué es lo que ha pasado entre estas personas, entre mi consultante y persona especial. Ok. Vamos a ver, mis amores, qué fue lo que realmente ha pasado. Me hablan de una persona que se siente muy feliz o se ha sentido muy feliz contigo. Desde que ustedes se conocieron, ha habido una especie de atracción sexual muy fuerte y ese deseo de estar juntos siempre. Yo veo que esta persona se estaba proyectando en todo momento a tener ese nuevo comienzo contigo, a hacer trabajo en equipo. Para algunos puede estar hablando de una conexión de alma gemela o llamas gemelas. Vamos a seguir con las cartas. Alguien tiene muchos deseos de verte, corazón. Y es que esta persona quiere desatorar de esa falta de comunicación. Esta persona realmente quiere comunicarse contigo. Yo siento que esta persona se va a levantar de su zona de confort, de donde está en este momento. Siento que aquí va a haber conversaciones. Me dicen que para algunos puede ser que esta personita esté saliendo de algún tipo de compromiso también o se sienta comprometido. Tal vez con un padre, una madre. Pero es alguien que pudiera tener incluso una conexión, como te digo, de vidas pasadas. Siento que pronto vas a tener noticias de esta persona. Pronto vas a saber, me dicen. Porque esta persona viene, viene a tu conquista, pero viene un poco, yo le veo todavía como un poco arrogante. Y a pesar de que hay sentimientos muy fuertes, esta persona es alguien que lucha contra su propio ego, contra su propio egoísmo. Siento que puede haber aquí discusiones, puede haber problemas. Porque alguien viene con fuerza, con fortaleza. Alguien viene, es como que esta persona viene a tu conquista de repente. Y siento que esto va a ocurrir de un momento para otro. O sea, en este tiempo de silencio, este tiempo de contacto cero. Pero esta persona ha pensado bien, está como formateando su mente, está como otra vez empezando a abrirse hacia los sentimientos. Y le ha costado muchísimo tener que soltar, el tener que ceder, el tener que pedir disculpas. Porque yo siento que esta persona viene muy pronto. Regresas. Contacto cero acá. Aquí hay alguien que quiere, tiene la intención de regresar y es pronto. Pero siento que cuando esta persona aparezca, no va a ser la misma. Porque tú vas a ver una persona tal vez poco demostrativa de sus sentimientos. Pero sin embargo, viene con toda la fuerza a pedirte tal vez una disculpa. O para otros me dicen que puede ser una persona que esté en un vínculo matrimonial. Y que esta persona esté en este momento teniendo problemas. Porque quiere resolver esa situación en su vida. Esta persona ya quiere dar un cambio, es lo que me están diciendo. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Muéstrame, por favor. Futuro inmediato. Me dicen que esta persona está esperando que pase un tiempo. Necesita tiempo. Vamos a seguir viendo. Esta persona va a regresar, corazón. Si te bloqueó, te va a desbloquear. Pero yo siento que tú no quieres recibirlo más. Para algunos puede ser una conexión de llama gemela o de alma gemela. Pero tú sientes que esta persona ha sido muy egoísta contigo. Tú quieres cerrar el ciclo. Me dicen mis días aquí. Y siento que vas a ser muy cortante con esto. El haz de paz nos puede estar hablando de sentimientos muy profundos. Nos puede estar hablando también de poner límites, ¿no? De alguien que actúa con mucha sagacidad. Con mucha fortaleza. Siento que esta persona va a buscarte, como te digo. A pesar de que la situación ha sido muy negativa entre ustedes. Esta persona todavía te extraña, todavía te piensa. Muy fuertemente es lo que me dice. Vamos a seguir con las cartas. Gracias. Maestros Ascendidos, Seres de Luz, Ángeles, Arcángeles. Muéstreme, por favor. Persona especial de mi consultante. Ok. Esta persona se muestra como imperturbable. Como si en medio de todos estos problemas no le importaras o le importaras muy poco. Solo es una apariencia, me dicen. Solamente está aparentando. Porque en realidad, si esta persona tú le puedes ver tal vez publicando fotos en Facebook, en redes sociales. Y se muestra como alguien a quien no le molesta la ruptura. Pero en realidad, mira que el calvario lo lleva por dentro. Mira cómo está esta persona. Está que no puede más. Su cabeza, como que le va a estallar la cabeza de tanto pensar en ti. Y no sabe cómo hacer para sacarte. Para sacarte de su mente, me dicen. Ojo que aquí puede ser que tú vayas a tener noticias de esta persona. Es como que es alguien que quiere venir a darte una invitación, me dicen. Después de un tiempo de silencio. Después de un tiempo de contacto cero. Esta persona reaparece. Reaparece porque ya no puede más con su dolor. Ya no puede más con su pena. Ya no puede. Ante toda esta situación de fingir, me dicen. Y en medio de fingir, pues esta persona vive stalkeándote. Vive mirando tus redes sociales. Vive espiándote, me dicen. Aquí hay un largo tiempo de espera. Esta persona te hizo esperar mucho tiempo. Esta persona ha estado jugando contigo como haciéndote esperar un largo tiempo, me dicen aquí. Por eso me quedé como letargada. Así como siento así como que acá ha pasado para muchos bastante tiempo. Para otros puede ser un tiempo más corto. Pero esta persona se ha mostrado muy arrogante. Como que no le perturba el hecho de estar separado de ti. En realidad sí. Y esta persona sí va a reaparecer. Va a reaparecer como dándote una invitación. Va a aparentar que tú le importas. Pero en realidad la verdad es que sí. Sí, yo siento que aquí hay sentimientos de parte de esta persona. Pero el problema es que es una persona bastante inmadura. Acá hay un tiempo de silencio. Y también silencio por todos lados. Y me lo muestran esta persona vigilándote por redes sociales. Está constantemente dándose el trabajo de mirar. De saber, de ver qué es lo que está pasando en este momento en tu vida. ¿Y qué es lo que pasa en tu vida, corazón? ¿O qué es lo que viene para ti a futuro? Futuro inmediato. Un nuevo amor. Si tú estás preguntando por alguien con quien tú has tenido contacto cero. Los guías espirituales, mis guías, te dicen que pronto llega una nueva persona. Un nuevo amor a tu vida. Para otros, puede ser el regreso a futuro de esta persona renovada. Pero yo, sin ser no eres muy sincera, siento que es una nueva persona. Porque esta otra personita va a aparecer de un momento a otro. Pero de un momento a otro, dudo mucho que vaya a cambiar su comportamiento. Porque es alguien que se muestra con mucha arrogancia. Y, ok. Siento que tú le vas a dar la espalda a esta persona. Le vas a decir, no. Váyase por donde vino. ¿Por qué? Porque tú te vas a enamorar de una nueva persona. Si es que ya ha llegado esta persona a tu vida. Puede ser que tú ya estés muy enganchada con alguien más. Por supuesto. Porque es una persona nueva que llega a tu vida. Uy, se cayeron muchas cartas. Pero las voy a tomar. Esta persona. Es una persona muy tóxica, me dicen. Siento que aquí hubo una distancia porque tú no podías más con esta relación. Esta persona es una conexión álmica para algunos casos. Pero es una persona también inmadura. Una persona que le gusta vivir momentos fantasiosos. Es alguien que de repente se muestra como alguien que no tiene sentimientos por ti. Sino que como que tú le encantas, le gustas. Pero realmente hay sentimientos. Y sobre todo los sentimientos negativos que tiene esta persona que es muy celosa. Pero no lo demuestra. Es muy celosa, pero no demuestra sus sentimientos. Y tal vez sea eso lo que a ti te haya perturbado. De una persona que no muestra emociones. Eso es lo que me dice. ¿Ok? De que reaparece. Después de este contacto cero. De esta persona jugar al silencio. Esta persona vuelve a reaparecer. Es lo que me están diciendo. Vamos a ver qué es lo que te quieren aconsejar los guías espirituales ante esta situación. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Muéstrenme a esta persona. Consejos para mi consultante y su persona especial. Es el momento de soltar, dicen los guías. Porque algo está a punto de llegar a tu vida con mucha fuerza, con mucha fortaleza. Es necesario soltar y dejar ir. Siento que tú ya pasaste antes por tal vez por esta situación y tal vez se te haya repetido algo. Que tú sientas que es algo como que está girando constantemente la rueda. Siento que ya los guías te dicen ya es el momento de soltar. Porque esto viene para otros de varias, incluso de varias encarnaciones. Ahora, viene con intensidad una nueva energía que a ti te va a hacer sentir totalmente pleno, plena. Es como un alma gemela que se acerca a tu vida. Entra como una amistad, entra como algo muy bonito. Y siento corazón así que esto viene porque tú soltaste esta persona. Siento que las cosas, es como que está, es la última ficha de este largo rompecabezas para ti de tu vida. Y tú quieres algo nuevo, pues viene algo nuevo, corazón. Porque tú ya creciste, porque tú ya hiciste tu trabajo álmico. Tú estás como la emperatriz, tú generas abundancia, me dicen aquí. Siento que esto hace que tú rompas muchas estructuras, estructuras mentales en otras personas. No sé por qué me dicen, pero yo te lo digo. Esta persona nueva que viene a tu vida te va a dar mucha paz, me dicen. Te vas a sentir en paz, ya no con esa intranquilidad cuando tú estabas con esta persona. Los enamorados, wow. Esta puede ser una conexión, una conexión de vidas pasadas, también me dicen. A muchos, esta situación, esta conexión les puede estar llevándose a un crecimiento espiritual. Esto es algo que tal vez va un poco fuera de tu comprensión. Pero el pasado, me dicen aquí, de repente el pasado empieza a pensarte, a pensarte. Siento que tú soltaste ese apego y esta persona de repente, al tú poner tus límites, al alejarte, estás haciendo que esta persona te piense más y quiera buscarte, quiera hablar contigo, porque su cabeza está hecho, pero su mente, como que su mente no le deja en paz con respecto a la situación que tiene contigo. ¿Qué consejito más te quieren dar a los guías espirituales? Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Muéstrame, guías y maestros, qué consejito les quieren dar a mi consultante. Tienes que retomar el poder que hay en ti, corazón. Tú sabes y reconoces tu poder interior. Ese poder interior que te puede ayudar a soltar el pasado. Porque si tú no sueltas el pasado, no vas a dejar que fluya el presente, lo están diciendo mis guías. Mantén tu visión en lo que tú quieres manifestar. Porque solamente tú eres la creadora o el creador de tu propia realidad, me dicen. Tienes que retomar tu poder, me dicen. Es como que tú tienes que volver por ese mismo camino para recuperar tu energía. Yo siento que aquí te robaron energía, me dicen. Me dicen aquí los guías, corazón. A veces es mejor ponerse un escudo entre las personas que vienen del pasado sin haber dado un cambio. A veces es necesario poner los límites, me dicen. Y si tienes que hacerlo, lo tienes que hacer ya. Porque tú lo que estás haciendo al hacer esto es como que estás invirtiendo la polaridad de alguien que de repente te ha estado pensando todo el tiempo. El querer volver. Aquí, corazón, para muchos, vas a tener como dos caminos diferentes, dos decisiones. O si regresas con el pasado, que pudiera ser que venga cambiado. O tú retomas, o tomas tu propio poder y decides hacer tu vida con alguien más. Porque aquí hay alguien más definitivamente que sí, corazón. Alguien más que aparece, pero esto más lo veo por el lado de tu vida. No por el lado de esta persona, sino por el tuyo. Vamos a ver, iniciales de tu persona especial. Salieron todas estas. Tengo la letra C. Tengo la O. Tengo la X. La W o la M. La letra K. La D. La J. Y la G. Puede ser primer nombre, segundo nombre de la persona de tu interés. Puede ser la persona nueva que ha llegado a tu vida. O puede ser la persona de tu pasado. Contacto cero. La persona de tu pasado, me dice, vuelve corazón. De una manera repentina. Y esto puede ser también porque se da cuenta de que en tu vida ya hay alguien más. Y es allí cuando esta persona realmente reaparece. Es lo que me dicen. Mis amores, si les gustó la lectura, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Quiero invitarles a suscribirse a mi nuevo canal, Magia y Conciencia. Donde voy a dar coaching. Donde voy a hablar acerca de todo este tipo de conexiones sálmicas. Donde voy a hablar un poco de superación personal. Cómo aplicar la ley de atracción. O la ley de asunción. Cómo atraer del universo todo lo que tú quieras de una manera efectiva. Ok, mis amores. Y muchas cosas más. A todos los primeros suscriptores. Yo les he prometido resolver una pregunta del tarot. Sí o no. Por medio de este canal. Ok. Así que si tú no te has suscrito todavía. ¿Qué esperas? Corazón. Suscríbete a mi nuevo canal, Magia y Conciencia. Les dejo el link debajo de la cajita de descripción del video. Ok, mis amores. Los quiero mucho. Será hasta la próxima. Bye, bye.